Tema del PAMI, atención, es un tema que por ahí ojalá que se pueda rever. Reducen la cantidad de medicamentos que pueden comprar con descuento a los jubilados. El centro jubilado es una resonancia de los jubilados, donde vienen y nos hacen las quejas. Donde nosotros, dentro de todo, los atendemos, pero no le podemos dar la solución completa. Eso lo tiene que dar PAMI. Pero es lógico, yo pienso que en este momento donde la canasta familiar está muy alta, para nosotros, que más o menos tenemos una entrada, y más para aquel jubilado, y sacarle al jubilado una parte de los medicamentos, me parece que es una barbaridad. Es una barbaridad, Carlos. ¿Por qué? Porque el jubilado, ¿quién no está? El que más que menos está medicado. Y medicado con medicamentos caros. Si vos me decís, una aspirina, una pastilla para la presión, que más o menos. Pero todo eso es caro. En 15 días, la lista de remedios que los jubilados reciben en forma gratuita, será más chica. El PAMI decidió limitar la provisión de medicamentos con 100% de descuento, y puso topes a las cantidades que se puedan retirar con ese beneficio. Me parece que se equivocan con esto. Me parece que si lo hubieran hecho más adelante, cuando las cosas empiecen a caminar, porque yo comprendo, al PAMI lo vaciaron, lo vaciaron. Yo me enteré el otro día que se robaron mil millones de pesos. Y bueno, qué sé yo, no sé, vamos graduando de a poquito, pero no quitarle un 50% a los medicamentos. Es una barbaridad. Quedan sin cobertura completa 156 fármacos, que pasan a tener descuentos entre el 50 y el 80%. Entre ellos hay algunos mucolíticos, antibióticos, sedantes, antiácidos y vitaminas. Todavía no tenemos en concreto absolutamente nada, por lo tanto habrá que esperar para que, bueno, todas las... conozcamos la profundidad de la medida y la incidencia que pueda llegar a tener. Por lo que algo, por lo poco que sabemos, algunos medicamentos son de muy poca incidencia dentro del medicamento común que tienen los afileros de PAMI. Por lo tanto, lo más conveniente sería esperar a que ese listado de medicamentos sea conocido, a que veamos si es que van a cambiar de condición de pasar de la provisión gratuita a ser adquiridos con descuentos del 80% o del 50%. Realmente no lo conocemos y lo que le podemos decir a todos los afileros de PAMI es que se mantengan, por favor, igual como venimos trabajando todos los días y si realmente este cambio de condiciones es importante para la adquisición o para la provisión de medicamentos de los afileros de PAMI, el Colegio Farmacéutico de la Costa se compromete a difundirlo y a comentarlos a través de ustedes, de los medios radiales y televisivos, para que cada uno sepa de qué manera puede comportarse. La cantidad de afiliados es la obra social más grande de América del Sur y por lo tanto no es distinto la relación que tiene con respecto a nuestro partido de la costa. La cantidad de afiliados es una fracción muy importante y aparte de eso, el hecho importante que tiene es que el tipo de afiliado por la edad y por el tipo de patologías que presentan generalmente requieren una provisión de medicamentos en gran cantidad, por lo tanto es muy importante inclusive por la incidencia que podrían llegar a tener si debe adquirir los medicamentos con una erogación de su jubilación que no son justamente haberes muy grandes. Entonces el tema es importante. Vamos a ver cuál es la incidencia real que esta medida tiene o puede llegar a tener con respecto a la provisión de medicamentos para los afiliados de PAMI. Gracias.